La selección mexicana volvió a empatar, el tricolor no conoció la victoria en esta fecha FIFA y empató 3 a 3, el combinado mexicano ganaba el cotejo en los últimos minutos hasta que el empate apareció en un tiro libre en el que Ochoa pudo haber hecho más, la buena noticia es que Raúl Jiménez ya notó y no fue desde el manchón penal, reacciones Para mí es que el equipo tiene muchísima disposición y voluntad y nunca baja los brazos, eso a mí me deja en estos partidos que no es fácil, no es fácil, para mí eso es muy valioso un equipo que no baja los brazos, hay que trabajar, hay que mejorar y lo repito con valor, ahí vamos paso a paso tratando de hacer mejor las cosas, la intención también de esta concentración y de estos dos partidos era que la gran mayoría se mostrara que pudieran jugar, saber con quién vamos a seguir contando digamos Esta concentración y de estos partidos lo que buscaba era ver otros jugadores, hasta dónde nos pueden dar, hasta dónde pueden llegar, queremos ganar Creo que también haber metido a otro portero hubiera servido, hubiera ayudado, no sé si hubiera cambiado el marcador, soy sincero, pero también en la suma de minutos también y en la competencia nos hubiera sido bastante bueno Bueno, me siento contento de haber contribuido con el equipo, de haber ayudado con estos dos goles, al final sirven para el empate, aunque lo que queríamos era la victoria, pero bueno, estamos ahí, estamos de a poco, comenzando a entender la idea de juego del Jimmy, los que no estábamos en la Copa Oro y bueno, seguir por este camino que al final los resultados van a llegar Bueno, yo creo que por ratos bastantes estuvimos jugando muy bien, creo que nos falló las transiciones que tuvieron, fue lo que nos perjudicó y bueno, solo queda trabajar esos aspectos y mejorar el siguiente partido A Carlos Hermosillo le gustó la actuación de México, el ex jugador habló del problema que tiene la selección El problema que tenemos que es muy grave, es la desatención, la desconcentración, que no se nos puede ganar ese entusiasmo de tener el balón, de tocarlo muy bien, de tratar de generar y descuidar atrás Llegaron tres veces Zubekistán, tres veces Zubekistán y nos hicieron tres goles Ya cuando habíamos superado y con dos goles de Raúl Jiménez, cosa que me da muchísimo gusto, verlo recuperado, verlo con esa confianza El haber hecho todos estos goles va a mejorar muchísimo más Raúl Jiménez, de verdad, es un placer para mí decirlo, me da tanto gusto, pero lamentablemente nos empatan Martinoli le respondió a Héctor Herrera, luego de que hace unos días, HH señaló a todos, aquellos que lo criticaban, y se sienta en el Messi del fútbol, así respondió Martinoli ¡Héctor Miguel! A mí me gusta cuando salió en el anuncio de Samson, y que no le arre Martinoli, ya con eso está dito Todo Ah bueno Qué bueno que reglas Habla bien a mí, la verdad, lo que digan los jugadores me chupa tres pedazos, no me interesa, güey, está muy bien que diga lo que quiera Está en todo el derecho de decir lo que se le antoja Como también el que comenta fútbol, tiene todo el derecho de decir lo que se le antoja Entonces, si él coincide y cree que la mayoría o todos los que nos dedicamos a hablar de fútbol, no tocamos la pelota ni con nuestras manos, está en todo su derecho Yo también estoy en todo el derecho de decir que ya tengo mucha importancia en la selección, que está en el mejor momento de su carrera en Houston, es cierto Que no empezó bien en Houston, también es cierto Que tiene otra convocatoria cuando ya uno pensaría que un jugador de 34 años, pues ya está más cerca del arpa que del piano Martinoli también habló del chino Huerta El narrador de TV Azteca, aseguró que no debemos de exagerar por una jugada del jugador de los Pumas A mí me encanta que vengan nuevos jugadores Es más, los estoy pidiendo a gritos, ahora, que vengan un nuevo jugador a selección Y que haga una jugada Y ya lo pongamos como que es el nuevo coqueno blanco Paremos la mano Está bien que estamos necesitados Pero tampoco exageremos Porque si nos vamos con esa ola, por eso nos ahogamos en el Mundial Dijo Martinoli Tim Wilkie debotó contra Patio Y marcó gol En amistoso Tigres ofreció a Lichnowsky Al América Pero al chileno no lo quieren en Cuapa Por otro lado, el jugador confesó que si hay posibilidades De llegar a la América Edson Álvarez preocupa en Inglaterra David Moyes quiere contar con el machine este fin de semana Pero por los viajes Puede que se pierda el encuentro Tenemos a Edson Álvarez A quien no creemos que podemos recuperar hasta el jueves por la tarde Lo mismo ocurre con muchos clubes Simplemente tenemos que salir adelante Pero debo decir que será muy difícil recuperarlos De esos viajes Y luego prepararlos para jugar el sábado Dijo Actánico del equipo Dijo Actánico del equipo